Román, mi vida para mí, y vente para tu casa. Y dice que ahora siempre viejo por aquí, a estas horas de drama durada, la que se preocupa por mí, tu algo a gusto, aquí en la visita. Y dice que ahora siempre está tan viejo, como orgullo, tu amigo es mi padre. Para mí el viejo ha sido el mejor, por eso es que no quieres ser mi padre. Y yo no me pidiero, pero también gracias a Dios, por prestarle a mis padres, mi querido. Y yo no me pidiero, pero también gracias a Dios, por prestarle a mis padres, mi querido. Y yo no me pidiero, pero también gracias a Dios, por prestarle a mis padres. Y yo no me pidiero, pero también gracias a Dios, por prestarle a mis padres. Y yo no me pidiero, pero también gracias a Dios, por prestarle a mis padres. Mándale, tomando conmigo Esta noche vamos a festejar Como lo hacen los grandes amigos Sírveme, hombre, servís al Señor Mándale, que al cabo esta vida Sin tu padre se aguanta, mi amor El viejo con amor a la moneda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!